Reuters, gobierno de Maduro está retrasando en dólares en efectivo a proveedores. El gobierno venezolano está atrasado en los pagos en efectivo en dólares estadounidenses, USD, a varios de sus proveedores. Ya que enfrenta una disminución de los ingresos de la moneda extranjera, dijeron a Reuters cinco fuentes familiarizadas con el asunto. El gobierno del presidente Nicolás Maduro y empresas estatales como la petrolera PPSA comenzaron a finales de 2021 a pagar en dólares a algunos proveedores para recortar gastos en bolívares, de grandes, y reducir la inflación. Pero las fuentes dijeron a la referida agencia de noticias que desde septiembre de 2022 los pagos pendientes se han ido acumulando debido a que no hay suficiente efectivo disponible para cubrir los gastos y costos de cambio. La administración de Maduro ha adoptado una batería de políticas económicas para frenar la inflación. Enfocándose en estabilizar el tipo de cambio e inyectando moneda extranjera en los bancos locales mientras limita el crédito y el gasto público, a la vez que aumenta los impuestos. No obstante, los suministros de moneda extranjera han caído, dijeron tres de las fuentes. Y agregaron que la caída podría deberse a la lentitud en el cobro de las exportaciones de petróleo. Venezuela ha exportado a lo largo del año entre 400,000 y 700,000 barriles diarios, de grande PD. Según datos publicados por Reuters, cayendo algunos meses por debajo de los promedios de 2021. Las fuentes dijeron que los retrasos en los pagos a los proveedores significaban que las operaciones del sector público, como los trabajos de mantenimiento, también se estaban retrasando. Solo a los proveedores de alimentos se les ha pagado regularmente, agregaron su noticiero.